Las alarmantes declaraciones que Maxi Yudici había hecho un día antes del triste episodio que vivió, no sé para dónde voy a... En el debate del bailando, mostraron la nota que le hicieron a Maxi Yudici un día antes del doloroso episodio. La salud mental de los concursantes de, Gran Hermano, ha sido un tema de preocupación constante, ya que muchos participantes, no solo de la versión local, han enfrentado serios problemas tras el final del programa. El viernes, se dio a conocer la impactante noticia de que Maxi Yudici intentó quitarse la vida al tomar un blister de clonazepam. Además, en El debate del bailando, se presentó una entrevista realizada el jueves al concursante cordobés en la que compartió dolorosas declaraciones sobre su situación actual. Esta entrevista se llevó a cabo después de que Juliana Díaz anunciara oficialmente su separación de Maxi, y en el mismo día, Yudici se vio involucrado en un accidente automovilístico. Estoy mal, pensé que iba a ser algo pasajero. Lamentablemente me equivoqué un montón y creí en lo nuestro, pero ahora ya la vi muy decidida y enfocada en esto. Eran cosas para remar y que fueron pasadas, pero ya esta fue una decisión que tomó y ahora hay que seguir, comenzó diciendo que ex participante de GH. Yo a ella la conozco y ya está. Cometí errores en momentos donde estaba vulnerable, sin justificativo ni nada. Lo que puedo decir, es que este último tiempo que me empecé a tratar y sentí que estaba muy enfocado en ella y quería lo mejor para ella, y estaba dispuesto a todo, pero un mínimo nada es un detonante, y ya está. Ella quiere estar el 100% acá y para esto tiene que estar sin mí, agregó. Por último, Maxi contó que, hubo mensajes viejos con personas que ella no quería, porque también sufre un poco de celos, y bueno, viene sumado a cosas de antes y cosas nuestras. También a mí celos en el, bailando. Sinceramente a mí me parte al medio, yo no sé para dónde voy a disparar. Necesito algo que me desenfoque. Ojalá que se me dé algo para enfocarme, aunque sea, en un laburo y poner todo ahí. Porque estas cosas pasan, nadie se muere de amor, hay que salir para adelante. Fue una historia hermosa. Va a estar durísimo.